¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos como siempre al Inversor. Estamos acá todos los sábados de 12 a 1 con los temas de la economía. ¿Qué es la economía? Siempre nos va a dar bastante calor en la Argentina y no va a ser la excepción. Así que en el Inversor, bueno, vamos a tener muchos temas, como siempre, tratando de ver temas que te van a afectar a vos directamente. ¿Qué vamos a hablar en la editorial en un ratito? Y, holdouts, explicarte poco, está bien, ya leíste tanto y qué sé yo. Vamos a explicarte algo como te puede afectar un poco en tu vida. Y número dos, vamos a estar hablando de los nuevos planes, sobre todo el plan vinculado al empleo, los dos planes de empleo que lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, vamos a estar hablando un poquito del tema energético en general. La energía es un tema en la Argentina y hay bastantes discusiones respecto a este tema de vaca muerta, la explotación, YPF, las provincias hidrocarburíferas. ¿Qué está pasando en general con el contexto de inversiones en el tema energético? Bueno, traje un amigo, Mauricio Reutman, que trabaja en Montamati Asociados. Vamos a hablar de esto, ¿no? Hablar del tema energético en general en la Argentina, qué es lo que está pasando, qué perspectivas hay de acá para adelante. Tercero, vamos a estar hablando, ¿viste? ¿A quién le salió el plan? Bueno, en realidad todavía no funciona, va a empezar a ser a partir del 15 de agosto, empieza el plan, de nuevo los nuevos planes de telefonía móvil prepagos. O sea, va a ser la opción, si usás telefonía celular prepaga, de efectivamente poder tener algunos planes. Bueno, vamos a contarte qué condiciones tiene, qué precios tiene, etcétera. Así vos podés ir eligiendo. Y segundo, finalmente, vamos a estar hablando con emprendedores. Claro, ¿viste? Pequeños negocios que tienen problemas individuales, pero esta cuestión que yo muchas veces uso, que es la famosa palabra, la frase de Maitena, que a mí me gusta tanto, que decía, las mujeres somos todos distintas, pero nos pasan las mismas cosas. Bueno, resulta que hay pequeños negocios que son todos distintos, pero en realidad les pasan las mismas cosas. Entonces, ante esos problemas decidieron empezar a agruparse y comprar en grupo. Te vamos a contar qué es la experiencia de comprar en grupo, que ahora está sirviendo para un sector, pero puede servir para otros. Así que, como verás, muchas cosas que tienen que ver con tu vida personal. Así que, como siempre en El Inversor, empezamos con nuestra editorial. No puedo evitar el tema de holdouts para explicarte cuál es la situación. Ayer hubo dos novedades. La primera, otra reunión nueva de Griesa, 4 de la tarde, juntaron los abogados. Resultado, según Griesa, dijo que la Argentina tenía que seguir negociando con Pollack, cosa que la Argentina no quiere negociar con Pollack, y le dijo que la Argentina estaba al borde del desacato. ¿Qué es el desacato? Es difícil pensar qué es un desacato ante la justicia norteamericana de un país soberano. No me queda demasiado claro, pero claramente significa que la posición de Griesa se ha vuelto más dura, así como la del gobierno es también más dura, porque después de la reunión, el ministro de Economía le contestó al juez Griesa, diciéndole que no resuelve ningún problema. En el medio, vieron que la Argentina iba a la Corte de la Haya para hacerle un juicio a uno de los poderes de Estados Unidos. Claro, para que la Haya pueda tener y participar, los dos países tienen que estar de acuerdo con que la jurisdicción sea la Haya. Argentina obviamente quería y aceptaba la jurisdicción, por supuesto Estados Unidos que dijo no. Entonces, ya está, el juicio de la Haya no es posible hacerlo, porque Estados Unidos acaba de rechazar la jurisdicción. Por lo tanto, ¿cómo queda la situación? Igual, no hay absolutamente ningún cambio. Muchachos, seguimos en default hasta ver cómo se resuelve esta situación. Peligros de acá en adelante es lo que se llama el aceleramiento o aceleración, que es, nosotros ahora Argentina no está pagando los bonos de AMO, del 2005, lo que llaman discount, pero vencen los par en septiembre. Perdonen, acá voy a parar a hacer algo, porque ya esta semana estuve dando unas cuantas charlas y yo hacía la siguiente pregunta. A ver, yo le pregunto a ustedes, ¿ante quién estamos en default en la Argentina? Ahora, cuando hablamos de default, ¿a quién es quien nos le estamos pagando? Me llamaba no tanto la atención, pero casi el 80% de la gente me contestaba a los fondos buitres. A los fondos buitres no le pagamos hace rato, no le estamos pagando nada. Ahora, el problema del default es que le dejamos de pagar a los que entraron al canje, a los que entraron renegociados en el 2005 y 2010. Es decir, los bonos que no estamos pagando ahora no son los bonos emitidos en los 90, son los bonos emitidos en el canje del 2005. Es decir, a los que no le estamos pagando son a los que confiaron en la Argentina. Este es el problema. No son los fondos buitres el problema. El problema es que estamos entrando en default con los que habían aceptado el canje. Esto lo quiero aclarar, quizás la mayoría ya lo tenían claro, pero quiero ponerlo, porque si no, con esta confusión de palabras y peleas, parece que el problema lo tenemos por la pelea con los fondos buitres. El problema del default no es con los fondos buitres, con lo cual ya tenemos peleas hace 12 años. El problema es que a los que le estábamos pagando normalmente ya no le pagamos más. Y ahora podemos llegar a tener peleas con esos. Ese es el problema. Bueno, situación de todo el holdout. También me preguntan mucha gente, bueno, Tomás, pero al final, ¿estamos en default? Respuesta, sí. Pero la vida no me cambió demasiado. Mirá, yo le estoy dando un ejemplo. Supongo que vos tenés un trabajo en el cual ganás que yo 6.000 pesos por mes y una pequeña tarjeta de crédito, etc. De pronto te cortan la tarjeta de crédito, no más tarjeta de crédito. El banco no te da más crédito, vas a verla a tu abuela y tu abuela tampoco te da más crédito. Tenés tu laburo y vas consiguiendo plata a los 6.000 pesos por mes. ¿En qué te cambia la vida al día siguiente, a la semana siguiente? No mucho, porque vos seguís teniendo tu ingreso. Ahora, pasa un mes y medio, se te rompe el microondas. No se puede arreglar. ¿Qué hago? No tengo tarjeta de crédito. ¿Cómo lo compras el microondas? Y lo más probable es que te quedes sin microondas. ¿Se puede vivir sin microondas? Por supuesto que sí. Ahora, pasan dos meses más, se te rompió la heladera. Tenemos que arreglar la heladera. Y estamos con nuestro sueldo nada más. Y no tenemos crédito para poder arreglarla. ¿Se puede vivir sin heladera? Se puede vivir sin heladera. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la misma situación. En el día a día vos no vas a tener cambios abruptos. Lo que pasa es que la medida que se te vayan rompiendo cosas, vas a estar viviendo un poquito peor. Porque el crédito justamente sirve para renovar las cosas que se te van rompiendo. Y en una economía a nivel global pasa exactamente lo mismo. Cuando vos tengas un accidente o necesites algo más de energía, y no vas a tener la plata. Entonces, el deterioro en la calidad de vida no es inmediato. Se empieza a notar a lo largo del tiempo. Entonces, mucha gente me dice, bueno, al final entramos en default y no pasó nada. Ahora, es como esto, te cortaban la tarjeta de crédito, la primera semana casi ni lo notás. Viene con el paso del tiempo. Por eso, el paso del tiempo no juega a favor de la Argentina. Juega en contra de la Argentina. Y esto hay que también tenerlo en cuenta. No es que estamos cada vez mejor. Mientras más se estira este tipo de conflicto, la economía argentina está un poquito peor. Así que cuidado cómo lo manejamos. Vamos a ver los planes que lanzó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lanzó varias cosas, los CEDINES, etcétera. Pero yo quiero focalizarme en dos que a mí me parecieron muy buenos y me parecen muy interesantes. Que están vinculados al tema de mantener el empleo y la creación de empleo. Así que vamos a verlos los dos. Tenemos unas placas, en las cuales vamos a sacar los fondos buitres, que es el programa de recuperación productiva o los REPRO. Los REPRO surgieron en el año 2009. Y la idea era que el gobierno, cuando una empresa declaraba una situación de emergencia laboral, o sea, que ya le costaba mantener a los trabajadores, iba y pedía un apoyo al gobierno. Eso, que lo están empezando a hacer bastantes pymes, el gobierno le da por cada trabajador que retenga, le iba a dar 1.500 pesos y ahora le está dando 2.000 pesos. ¿Cuál es el otro cambio? Que esto era normalmente por tres meses, renovable, y ahora lo va a hacer por un año. Es decir, lo que están viendo es la posibilidad de subirlo de 1.500 a 2.000 y hacerlo prorrogable por un buen periodo de tiempo. Los REPRO en el año 2009 funcionaron bastante bien, sobre todo para la pyme, para retener el empleo. Es decir, sacarlo. Así que me parece una muy buena medida, yo esto ya lo habíamos conversado, el de hacer planes que ayuden a las empresas a retener el empleo. El REPRO, en ese sentido, muy bienvenido. El segundo es el plan PROEMPLEAR. El plan PROGRESAR viene de esta base, ¿cuál es el plan PROGRESAR que hizo la Presidenta darle 600 pesos a aquellos que continuaban estudiando? Lo que va a hacer es, aquellos que están estudiando y tienen el plan PROGRESAR, si entran a trabajar en una fábrica, aún no con un contrato laboral fijo, porque seis meses están a prueba, durante esos seis meses el gobierno le va a dar 2.000 pesos. Eso que implica que la empresa que los puede contratar, obviamente puede pagarle un salario un poco menor, porque tiene los 2.000 pesos adicionales. En el caso en que la firma decida contratar a esta persona y ya quede incorporado, le va a dar 2.700 pesos durante seis a doce meses. Es decir, la idea es ir generando un mecanismo en el cual está el tema de estudiar, de estudiar, entrar a prueba en una fábrica, después de ver si efectivamente pasa la prueba, lograr entrar como empleado. Si entras como empleado, entonces el gobierno lo que está dando es 2.000 durante seis meses, 2.700 de seis a doce. La idea es que los jóvenes, que obviamente el desempleo mucho más fuerte es en los jóvenes, con esto logren en algunas empresas finalmente entrar. Vamos a ver si esto se logra. Esto está solamente para pymes, esto no es para grandes empresas, ¿estamos? Ahora bien, el ministro de Trabajo dijo efectivamente, que fue un avance, que ya no se está creando tanto empleo como antes. Entonces, ergo, ¿qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir, se está destruyendo empleo. Entonces, ante esa destrucción de empleo, tanto el repro como el plan pro emplear son realmente bienvenidos. Ojalá se lo simplemente bien, se lo simplemente rápidamente, en este sentido. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida de esto? Claramente, esto, ¿de dónde sale el dinero del gobierno para hacer esto? De emitir. Es decir, que si bien esto va a ayudar a un tema específico, si no lo reemplaza con bajar los gastos de otro lugar y prioriza esto, y esto, dice llanamente, es más plata en la calle, lo que va a haber es más inflación también. Entonces, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con el plan pro emplear y el otro plan, el de los repro, porque hay que retener el empleo, la peor situación de una persona es el desempleo, cuidado que la forma de financiar esto, si hay más emisión, lo que va a haber es más inflación también. Y eso va a generar tensiones sociales por otro lado. Así que, bueno, esto espero que les haya servido, ténganlo en cuenta, sépanlo, y las empresas que estén con situaciones complicadas, empiecen a hacer los trámites en el Ministerio de Trabajo para poder aprovechar esta reforma que se está haciendo y poder mantener los empleos. Así que, dos programas que son bienvenidos. Vamos a ver a Facebook. Vamos a ver, preguntas. Tomás, tengo planeado un viaje a Europa en septiembre, tengo ahorrado dólares. ¿Los podré cambiar por euros en una casa de cambio? Por ejemplo, en el área internacional de Ezeiza. Yo te diría lo siguiente, si ya tenés los dólares, andá con los dólares directamente a Europa y andá cambiándolos en Europa. Ahora, cuidado donde vos cambiás en Europa, porque es lo mismo que acá en Argentina, la diferencia entre compradores y vendedores es muy grande. O sea, tratá de ir cambiando lo que crees que vas a necesitar. Y de todas maneras, en Argentina, si tenés tarjeta de crédito, usa la tarjeta de crédito. Te conviene la tarjeta de crédito más que el efectivo. Hay lugares donde solo se puede bajar el efectivo. Así que yo diría, si tenés dólares, andate con los dólares. Cuando llegás a un aeropuerto, donde vayas de destino, en el aeropuerto cambias si querés algunos pocos euros. Pero después el resto, definitivamente, trata de usar la tarjeta de crédito y acá la vas a pagar cuando vos vuelvas. Vamos una más. Diego, hola Tomás, por favor, danos una idea de qué puede pasar con los plazos fijos en medio de esta situación. Gracias. Los plazos fijos no va a pasar nada. Es decir, vos vas a poner el plazo fijo y te lo van a devolver a los 30 días. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una reunión, en principio, del presidente del Banco Central, con los bancos, pidiéndoles que aumenten la tasa de interés de los plazos fijos. Entonces, como estás pidiendo aumenten, yo te diría, si tu plazo fijo está por vencer, y bueno, si lo vas a renovar, renovarlo para 30 días, porque en principio, en 30 días más, la tasa de interés debería estar subiendo. ¿Qué va a pasar? Eso. ¿Cuál es el problema? Que el plazo fijo te rinde 20, 21, 22% y la inflación es casi 40. Entonces, el tema está, ¿te van a devolver la plata? Sí, pero la plata que te devuelven no te va a alcanzar para comprar lo que tenías antes. Entonces, los problemas son otros de lo que es la compañía. No hay riesgo de corralito, nada de eso, olvídense de esas cuestiones. ¿Sí? Sí.